Pero bueno, eso no es tan importante. Otro modelo. El modelo de búsqueda serial de Foster. Este modelo, la metáfora que podéis tener en la cabeza, son las antiguas bibliotecas. No sé si recordáis la antigua biblioteca en la que tú acudías a unos ficheros donde había fichas. Los ficheros son conjuntos de fichas. Y tú buscabas ahí por orden alfabético o por autor o por nombre de título hasta que encontrabas una ficha con el libro que querías. Ahí venía ya el código, la signatura creo que se llama. Se lo dabas a la bibliotecaria o bibliotecaria y te buscas el libro. Pues esto es algo parecido. Esa metáfora puede tener en la cabeza. ¿De acuerdo? Lo que plantea este modelo, y claro, está hablando... Ya os dais cuenta, somos psicólogos, ¿no? O sea, no nos preocupa cómo es, por lo menos inicialmente. Luego ya veremos cómo son las bases cerebrales en el mismo capítulo. No nos preocupa cómo es la representación cerebral de esto. No nos preocupa si este modelo, desde un nivel de abstracción determinado, puede explicar los procesos, los mecanismos y cómo funcionan. Lo que plantea es que hay dos fases en el acceso a las palabras de nuestro lésico. Porque tenemos lo que se llaman los ficheros de acceso, por un lado, que serían como esos ficheritos con las fichas. Y luego el fichero principal, que ya serían los libros, las palabras, en este caso. Tenemos ficheros de acceso donde al mismo tiempo tendremos diferentes compartimentos. Tenemos ficheros de acceso de tipo ortográfico, para lo que leemos. Ficheros de acceso de tipo fonológico, para lo que escuchamos. Y tenemos también ficheros de acceso de tipo semántico o sintáctico, para aquellas cosas relacionadas con el significado. La palabra de la vaca, en el fichero ortográfico sería cómo se escribe, el grafema V, grafema A, grafema C, grafema A. En el fichero de acceso fonológico, los sonidos, los fonemas BA y CA, fonemas expresados con este lenguaje fonético. Y en el semántico sintáctico, el significado de vaca, su propiedad sintáctica. El significado que es una vaca, dónde basta, cómo habla, cómo muge, todo eso. Entonces, lo que plantean es que tenemos en cada uno de estos ficheros de acceso diferentes compartimentos. El nombre es BIM, como compartimento. Y ahí no están las palabras en sí mismas todavía, están las claves para acceder a las palabras en sí mismas. Y lo que se supone es que las palabras ahí están ordenadas por algún criterio, que puede ser la frecuencia con la que esas palabras se utilizan en el lenguaje, dentro de cada ficherita. Entonces, cuando estamos escuchando palabras, lo que hace nuestro sistema es buscar en cada uno de esos ficheros hasta encontrar cuál es la ficha de acceso que le permita acudir al fichero principal, donde están las palabras, y eso ya nos permite acceder a su significado, a representaciones en otros ficheros de acceso. Y esas palabras que tenemos ahí tienen relaciones de referencia mutua. No es como una red, sino que unas se refieren a otras. Hay referencias cruzadas. Que nos permite, por lo tanto, explicar esos fenómenos de preeming semántico. De que vaca, como tiene una referencia cruzada con tono, pues permite que haya un efecto contextual. Pero si te das cuenta, el efecto contextual ocurrirá en la segunda fase. Porque hasta que no llegamos aquí, no tenemos acceso completo a la palabra. Entonces, este modelo lo que predice, por ejemplo, que los efectos de preeming ocurren en una segunda fase. No en esta primera fase que tenemos ahí. ¿Vale? Este modelo, no sé qué os parece, a mí no me gusta mucho. Y veis que además es un modelo muy clásico de la situación metida. Una primera fase, además como lo haría un ordenador, ¿no? Un ordenador digital, ¿no? Un computador digital. Una primera fase, te encontrarás una ficha y esa ficha te permite entrar a una segunda fase. Si no completás la primera fase, no llegas nunca a la segunda. ¿Vale? Ya que es un modelo en eso, no quiero decir anticuado, ¿vale? Pero sí, a mí me parece más rancio, ¿vale? Pero bueno, es solamente una forma de hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, el caso es que Foster ha tenido que ir cambiando aspectos del modelo. Ha tenido que meter aspectos más paralelos. Ha tenido que introducir más paralelismo. Y se han hecho incluso modelos pequeñitos inspirados en él. Me hace gracia, ¿no? El modelo de Glanser y Erheide, que dice que aparte de un diccionario, un léxico para todas las palabras, o para parte de ellas, tenemos como otro pequeño léxico de uso común. Como un diccionario pequeñito de esos que antaño llevábamos, no, ya no hace falta, pero ese diccionario de bolsillo, que no tiene todas las palabras, pero sí las demás usan. Y si no encuentras ahí la palabra, pues tienes que ir al otro diccionario, ¿vale? Han encontrado resultados clínicos en eso. Palabras de mucha frecuencia léxica, pues parece ser que tiene un comportamiento determinado y si no es de mucha frecuencia, pues tiene otro comportamiento. Pero bueno, sería un tipo de hipótesis mixta, ¿no? Bueno, esto es lo más importante que tenéis que considerar de este modelo, el modelo de Foster. Leeroslo con calma. Ya os digo, tenéis que hacer esa imagen analógica, metafórica, ¿no? Como si fuera una especie como de biblioteca. Me han encontrado datos que apoyan. Es verdad que otros datos, la verdad es que no encajan bien con el modelo y por eso Foster pues sigue, sigue, o ha seguido haciendo diferentes versiones. Foster del 89, Foster del 94, ¿vale? Ahora vamos a hablar de otro tipo de...